Desde Agüentum Tun queremos transmitirnos que tras la nueva plataforma sanitaria vamos a seguir abiertos pero vamos a tener un nuevo horario. Nuestro nuevo horario será de martes a domingo de diez y media a dos y media. Por las tardes se mantendrá cerrado. Los lunes seguirá siendo nuestro día de descanso por lo que estará cerrado. Atenderemos al teléfono como solemos hacer habitualmente y por favor os pedimos que respetemos todas las normas sanitarias que nos han dado. Ya que todo el mundo tenemos familiares vulnerables y lo que queremos es que esto termine lo antes posible. Toda la zona de cafetería se mantendrá cerrada hasta nuevas ordenes. Muchas gracias. Y mucho ánimo y también desde aquí mucho ánimo al sector de la ganadería y a todos los obradores de toda España. Buen día. Buen día. Chao. Chao.